¿Qué es lo que peñita? Bienvenidos a un vídeo más de Dragon Ball Z Dokkan Battle Bienvenidos a un vídeo más para el canal Y gente, los deseos de la gente son órdenes para Dokkan Battle El EZA de los LR del quinto aniversario ha sido anunciado esta mañanita, ¿vale? Con estos EZAS, chavales, tenemos muchas cositas a comentar Han cambiado para muy bien Posiblemente ahora sean top 5 mejores personajes del juego en líneas generales Y nada, gente, siéntense, disfruten y vamos a chequear todo lo que hacen estos bichos Y vamos sobre todo a comentar los cambios más tochos Que creo que alguno por ahí se pierde en la traducción, ¿no? En la épica de guau, que tocho, guau, que tocho Hay algunas cositas que cambian que hacen que los personajes sean masivamente mejores Como siempre ya sabéis, chavales, que si os gustan este tipo de vídeos y demás No os olvidéis de dejar un pedazo de Like to Flama, suscribiros al canal Y todas esas cositas, gente Vamos a ver, vamos a ver, ¿vale? Vamos a comenzar con el EZA de Gogeta Como siempre tenemos aquí la traducción del Pana Gorex Le podéis pegar un follow, le podéis enchufar, ¿no? Todo, y esa sería toda la traducción, ¿vale? La líder skill, un poquito pocha, ¿no? Final Tramp Kart y Fusion, 170 Nos da un poquito igual Al final, tampoco es que queramos que los EZAS tengan la mejor líder skill del juego Tampoco creo que sea muy relevante Pero bueno, poder llevar doble Gogeta está muy bien Sin transformarse, ¿vale? Lo vamos a estar comparando con todo lo que hacía antes Ataque y defensa más 140%, ¿ok? Pues ahora mismo es ataque y defensa más 70 O sea, el personaje ha hecho un, literalmente, por dos ¿Vale? Ki más 4 cuando ataca ¿Vale? Ki más 3 Ki más 3 si tiene un adicional ataque cuando... Vale, 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 vale Mucho texto Ki más 4 cuando ataca Eso siempre Y luego Tira un adicional ataque que tiene great chance de convertirse en superataque cuando está en primero o en segundo de turno ¿Vale? Tira, ¿vale? Bueno, ya literalmente estamos ganando un 70% ¿Vale? Tira un adicional ataque que tiene medio chance Pues este 30% lo convierten en un 70% ¿Vale? ¿Qué pasa? Que lo han puesto en primero o en segundo slot Aquí es solamente cuando ataca O sea, que no es downgrade, por así decirlo Pero, bueno, aquí no hay condiciones de turno ¿Vale? Tiene un adicional superataque Y gana great chance de esquivar Como tercer personaje de turno ¿Vale? Esto era alto chance de esquivar Creo que eso no lo han cambiado Eh... 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 Sí Lo han puesto 70%, o sea, antes era 50 Y el adicional superataque, ¿vale? Por eso esas condiciones de primero o segundo Y luego aquí tercero, ¿vale? Así que perfecto Las condiciones de transformación son en el cuarto turno Me imagino de que eso no va a cambiar Así que Vamos a ver un poquito también Espérate que... Eh... Espérate el superataque Race Attack Race Defense durante un turno No tenía Race Defense, así que perfecto Race Attack Greatly Race Defense durante un turno Perfectísimo Genial De momento, chavales Eh... La pre-transformación Bajo mi punto de vista Sería perfecta La verdad Está espectacular Y ojito aquí con lo que se pueda llegar a hacer La pasiva con el personaje transformado ¿Vale? Vamos a ponernos serios ¿Ok? Insisto, la condición es cuarto turno Me imagino que eso no va a cambiar Esquiva Todos los ataques En el primer turno de la transformación Eso es algo que no existe a día de hoy ¿Vale? Eso es algo que no existe Así que... Bien Muy bien Porque al final estos personajes Están muy bien Pero con la pasiva chetada En plan de... Tienen una defensa buena Y tienen tal moviditas buenas Con la pasiva chetada Entonces si en el primer turno Es donde vamos a estar más flojos Pues ya no más ¿Vale? Obviamente el Broly no podemos esquivar Pero... Esquiva todo O sea, esquiva literalmente todo Vamos a meternos en cualquier evento Y el primer turno lo esquivamos ¿Vale? Es God 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 Me imagino que el Bellito tendrá lo mismo Ataque y defensa más 150% Ataque y defensa más 77% ¿Vale? Le han hecho casi un por dos ¿Vale? En plan de... Es literalmente un por dos ¿Vale? Eh... Ki más 5 y tira dos ataques adicionales Que cada uno tiene medio chance De convertirse en super ataque Y ataque efectivo contra todos los tipos Si está primero o segundo De la rotación ¿Vale? Ki más 5 Eh... Ki más 5 No se lo han cambiado Y una adicional de ataque Hostia, claro Es que esto es lo tocho Esto es lo tocho, gente ¿Vale? Ki más 5 Tira un adicional ataque Con cero chance De convertirse en super ataque ¿Vale? Eh... Si está el primero o segundo Atacante del turno Y siendo efectivo Contra todos los tipos Pues ahora ya no solamente Vamos a tirar un ataque Sino que vamos a tirar Dos Garantizados Garantizados Que cada uno tiene Medio chance De convertirse en super ataque 30% ¿Vale? Y luego ataque efectivo Contra todos los tipos Que le hayan quitado Esto de aquí, gente Que hayan quitado Esto de aquí Solamente para cuando está Primero o segundo Atacante del turno Es para mí El mayor cambio Del personaje Tú antes ponías Al Gogeta En tercer slot Y este ataque y defensa Más 7 Por cada ataque que hace No se lo daba Ahora Lo pones Donde sea Y siempre Lo hace Genial Espectacular Espectacular Luego Ki más 7 Y tiene un adicional Super ataque Y gana Great chance De esquivar El ataque enemigo Si está Tercer turno ¿Vale? Si está en el tercer slot Tiene un adicional Super ataque Y alto chance De esquivar Si está en el tercer slot Perfecto ¿Vale? Creo que esto no Simplemente Creo que es exactamente igual Simplemente con 70% De esquivar Y luego un adicional De Ki más 1 Ataque y defensa Más 22 Hasta un máximo De Ki más 5 Ataque y defensa Más 88% Necesitamos 4 ataques Solo 4 ataques Cuando antes Necesitábamos hacer 11 ataques Como primero o segundo De turno Ahora son 4 ataques Da igual el slot ¿Vale? Es la gran diferencia Ahora mismo De este personaje O sea Turno 1 Este personaje Se cheta Porque recuerdo Tiramos el ultra super ataque Tenemos 2 Básicos garantizados Y con que tenga 5 de adicional Que le pongáis Con un skill orb Ya os digo yo Que ese cuarto ataque Que va a tirar Y va a darle Toda la pasiva ¿Vale? Ese cuarto ataque Que le va a dar Toda la pasiva Menos el Ki más 1 Lo va a tirar Así ¿Vale? Se da Ki más 5 Aquí también se da Ki más 5 Este Ki más 5 Antes no existía Eh... Madre Y esto Está equivocado ¿Vale? Esta traducción De tira un crítico Durante el turno Que tira una active skill O el Ki es 24 Está mal Es tira un adicional Super ataque ¿Vale? Esto lo comenta Creo que lo comenta Eh... Creo que lo comenta Con el Con el vellito Si no me equivoco A lo mejor el Gogeta Si que tiene lo del crítico Y el vellito Tiene lo de la edición Super ataque Pero dejármelo acabar De mirar Eh... Con el Con el Google Lens Pero es una locura ¿Vale? Es una completa Eh... Locura Eh... A ver Eh... Tal, 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 tal Sí Crítico Gogeta tiene crítico Garantizado Con el 24 de Ki ¿Vale? 24 de Ki Crítico Garantizado Pensar que es un personaje Que se da muchísimo Ki Tío Muchísimo Ki Ki más 5 Eh... Luego Ki más 7 Esto solamente si está Tercero de turno ¿Vale? Pero Ki más 5 Y luego se puede dar Otro Ki más 5 Y al final es un Gogeta Que tiene Fuse Fighter Eh... Es que tiene muchas cosas Ki más 3 por aquí Ki más 2 por aquí Eh... Es una locura Man Es una locura Y además entra en el equipo De Super Heroes ¿Vale? Que esto es... Está completamente reto Este personaje Chavales Posiblemente Insisto Es top 5 Mejores personajes Del juego Y luego A ver el Super Ataque Greyly Races Attack y Defense Durante un turno Masivamente chetao ¿Vale? Y Greyly Races Defense Durante 3 turnos Que esto es Estaqueable ¿Vale? Esto es estaqueable Durante 2 apariciones ¿Vale? Tú cuando tiras Este Greyly Races Attack Greyly Races Defense Durante 3 turnos Lo mantienes En el turno siguiente ¿Vale? Cuando vuelves Que vas a volver A tirar otro Y más luego Los ahí tienes Esto es una locura Man Esto es una locura O sea que Ahora mismo El personaje Gente Es una locura ¿Vale? Y os recuerdo De que estos personajes Funcionan De que podemos Activarle la parte Del tercer slot Con la Active Skill En plan de Esto de Ki más 7 Tira un adicional Super Ataque Con Grey Chance De esquivar Tal 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 Si está el tercer turno ¿Vale? Podemos tirar La Active Skill En el tercer slot Del turno Vamos a darnos Este adicional Super Ataque Y luego Hacemos Lo que tengamos Que hacer En el primero Y segundo slot Y ahí el personaje Va a tener El adicional Super Ataque El 70% De esquivar Va a tirar Los dos ataques Adicionales Que tienen Medio chance De convertirse En super ataque Más el super ataque Tuyo O sea que Vamos a tirar El ultra Dos Con chance De ser algo Un tercer extra Con 70% De esquivar Y lo que salte De Hidden Potential Que es una auténtica locura Y sobre todo Todo crítico El turno Del Active Skill De este personaje Posiblemente sea El turno Donde más daño Vamos a ver En la historia De Dokkan Battle Y no estoy bromeando Fuera de los stacks Que puedan hacer Con una Genki Dama Bla 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 Este personaje Es una locura ¿Vale? La Active Skill Ya sabéis Que no pueden cambiar Condiciones Se puede activar Cuando te enfrentas Contra un solo enemigo El cual tenga 50% O por debajo ¿Vale? Así que eso es un poquito Cómo funciona Gogeta Está mamadísimo Y bueno Existir Es efectivo Contra todos los tipos Siempre Casi siempre ¿Vale? Si le tenéis puesto Un poquito de crítico A este personaje Podéis quitárselo Y ponerle esquivar ¿Vale? Yo es el consejito Que os doy En el caso Que alguien Lo quiera tomar Espectacular ¿Entra en Power of Wishes? No No entra en Power of Wishes Una lástima Una lástima Vamos a por el vellito Gente ¿Vale? También lo ha puesto aquí El Panagorex Pegarle ahí un like Lo que sea ¿Vale? Se curran las traducciones Que flipas Y aquí chavales Yo voy a decir ya De primeras que vellito Es mi favorito ¿Vale? Creo que el Gogeta Puede ser muchísimo mejor Tiene un chance Tiene medio chance De ser literalmente Muchísimo mejor Pero Es que a mí Los adicionales garantizados Me pueden Gente Sin transformar 140 Y más 4 Adicional ataque Que tiene great chance De convertir en super ataque Si está primero o segundo Adicional super ataque Si está el tercero Y defensa más 100% Cuando ataca ¿Vale? Es literalmente lo mismo Mira Es que Mira Es literalmente lo mismo Porque O sea no cambia ¿Vale? Así que perfecto ¿Ok? Perfecto Nada Es que la pasiva De los personajes Son literalmente la misma ¿Vale? Sin transformar Entonces Para adelante Perfecto Está muy bien Pre transformado Yo creo que son buenos personajes En plan Pensar que Está aquí en ataque O sea que si tiramos Varios super ataques Vamos a poder hacer Cositas muy interesantes La pasiva Esquiva todos los ataques En la primera En el primer slot O sea la primera vez Que se transforma Perfecto Ataque y defensa Para 150% Perfecto ¿Vale? Exactamente lo mismo Ki más 5 Y tira un adicional Super ataque ¿Vale? Y gana medio chance De tirar otro super ataque Como primer o segundo Personaje de turno Esto es Interesante Porque no es un básico ¿Vale? Es medio chance De tirar un super ataque O sea que el personaje Este va a tirar El ultra super ataque Debido El super ataque Garantizado Adicional Y medio chance De tirar otro super ataque Extra ¿Vale? Esto ahora mismo Es tira dos adicionales O sea tira un adicional Super ataque Y ya está ¿Vale? O sea es siempre Un adicional super ataque ¿Vale? El Ki más 2 Que tenía antes Ahora es Ki más 5 ¿Ok? Y medio chance De tirar otro super ataque Está increíble Porque al final Los dos personajes Van a funcionar Muy parecido En este aspecto El Gogeta Ya os digo El Gogeta tiene unos chances De literalmente Turno 1 Tener toda la pasiva Pensar ¿Eh? O sea Antes de continuar Con el bellito Ultra super ataque Que tiremos Más dos básicos Garantizados ¿Vale? Estamos diciendo Que aquí Vamos a tener Este Ki más 3 Ataque y defensa Más 66% Ya de primeras De primeras ¿Vale? Luego pues Hidden Potential Al tirar 3 ataques El chance es muy alto De que salte ¿Vale? Porque al final En todos los ataques Que tú hagas Salta el Hidden Potential Y si salta en uno Adicional básico Chao pescado ¿Vale? O sea que Es un personaje que Yo creo que el 90% De las veces Turno 1 Vamos a tener La pasiva full chetada ¿Vale? En cambio el bellito De momento Parece ser de que no ¿Vale? ¿Por qué? Porque más que nada Tiene un El ultra super ataque Que tiremos El adicional super ataque Que tiremos Y luego ya ahí El otro es medio chance ¿Vale? Los dos básicos Están garantizados Por el Gogeta ¿Vale? Vale, vale, vale Si lo ponemos Tercero de turno Ki más 7 Adicional super ataque Y gana el great chance De esquivar el ataque enemigo Como el tercer turno Perfecto Ki más 1 Ataque y defensa Ataque y defensa Más 22% Hasta máximo Ki más 5 Y ataque y defensa Más 88 Por cada ataque Que haga Y tira crítico Durante el turno Que este personaje Tira el 24 de Ki Mentira ¿Vale? Aquí insisto Aquí lo ha traducido el man Bellito transformado Tiene super ataque Adicional Con el 24 de Ki O cuando utiliza La Active skill ¿Vale? Por lo tanto Si llegamos al 24 de Ki Este personaje Ya tiene Los 3 golpes Garantizados Que tiene también el Gogeta ¿Vale? Pero tenemos la condición De llegar al 24 de Ki Gogeta es simplemente Por respirar ¿Vale? Yo creo que Bellito A lo mejor Si que vamos a tardar Un poquito más En chetarlo Luego el super ataque Y tal Es exactamente lo mismo Greatly resist defense Y Greatly resist attack Y defensa Durante un turno Esto gente Esto del Bellito Es que va a ser una locura Pensad gente Que el El Bellito Si tiramos La active skill ¿Vale? O sea Pensad solamente por un momento También Que esto se va a liar Lo del Gogeta Es todo crítico El Bellito puede no saltar El crítico Y se medio lía ¿No? Pero Escuchen Escuchen ¿Vale? Tiramos la active skill En tercer slot ¿Vale? Ganamos El adicional super ataque De la active skill En tercer slot Un adicional super ataque Luego el personaje Pegamos Y tira otro Adicional super ataque Medio chance De otro super ataque Y además El quinto Que sería el super ataque Que nosotros tiramos A falta De que salte El hidden potential Posiblemente El Bellito En el turno De De la active skill Sea un personaje Sea un personaje Que esté tirando 14 millones Con el super ataque No con el ultra O sea Que el ultra super ataque Sea masivo Y que luego te tire super 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 Y otro super Y otro super Y con ese super ataque Con ese último super ataque Haga mucho más daño Que muchísimos personajes Tirando el 24 de aquí O sea Es algo Cuidado No se stackea ¿Vale? Esto antes de que alguien Saque la duda No se stackea Si tú por ejemplo Tiras la active skill Y luego llegas al 24 de aquí No se stackea ¿Vale? El adicional super ataque ¿Vale? Lo que sí que se stackea El efecto Es el tercer slot Y el primer segundo slot ¿Vale? Eso sí ¿Qué pasa? El problema Que quizás es esto ¿No? Cuando la vida es 50% Por debajo La vida es 50% Por debajo Va a hacer que ningún personaje Sobreviva a la active skill Más varios super ataques ¿Vale? Aquí Por aquí Kawai Ya nos ha subido Algún testeo Y tal Deciros De que nos han puesto Musiquita también Para Las active skill De Gogeta y de Bellito Os lo voy a enseñar por aquí Estas son canciones nuevas Que nos van a poner Para la active skill Del Gogeta y del Bellito Yes Yes Y luego obviamente El Bellito La canción de entrada Ya la teníamos Oh no Creo que ni siquiera La teníamos Son buenos temas ¿Eh? Hasta luego Y ahí estaría el man Bastante Bastante Gol Bastante Gol Pero gente Esto mirad Esto es contra el Broly ¿Ok? Esto lo ha subido el pan a Kawai También Le podéis pegar ahí Unas follow 400.000 de defensa ¿Vale? Si lo que queremos ver Es otra cosa Esto es lo que queremos ver Ahora A ver Esto es Un poquito Resumen 12 millones Diría que Está full Stackeado Pero claro No es el turno Del active skill Pero bueno Aquí tenemos esto Creo que aquí A él le ha puesto La pasiva esta de crítico La traducción del Goresh Pero es adicional Superataque No, no es No es No es No es Adicional superataque Por el 24 de Kim Adicional superataque Por pasiva Medio chance De tirar adicional superataque Que salta Como veis Más superataques Más movidas Y nada Y el Broly se fue Y un básico así De hit en potencial Porque mira Porque patata ¡Gente! Os recuerdo De que el Gogeta Es a favor Pegado a favor de tipo Por lo tanto Puede hacer eso también Cuidado Cuidado Contra el Broly Me refiero Locurón Gente Espero que os haya gustado el vídeo Dejar ahí un like Nos vemos en la siguiente Chao, chao ¡Adiós!